¿A dónde vamos hoy, amor? A Callao. ¿Qué quieres? Estar Callao. Hola, chicos. Estamos yo. Hemos llegado a Callao. A Callao. ¿Qué tal, familia? Estamos en un nuevo video de este video. Si sois nuevos en este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ni un video nuestro. Gracias por todo el apoyo que nos estáis dando, a la gente, los mensajes, las descripciones y los comentarios constructivos y demás. Los queríamos mucho y nosotros somos Miss DJ. Música Chicos, hoy viernes de Missy Joy. Hay mucha gente aquí. Estaremos paseando por la Gran Vía y visitaremos los dos miradores que hay aquí cerca de la Gran Vía. Chicos, hay muchas sorpresas en este canal. Vamos a estar trabajando mucho. Y aquí paramos para ir subiendo a Azotea, una de las primeras. Aquí podemos ver que ya están poniendo las luces de Navidad. Se pone hermosa en Navidad. Se sube un juego. Ya, estamos empujando aquí. A la... Kukumba de Tutankamun. Estamos subiendo, vamos a ir a coger el ascensor. Estamos esperando que va a ser uno. Buenos días. Y así, chicos. Estamos subiendo a la azotea. Tomar un cafecito. Y a desayunar. A desayunar. Ya hemos llevado, chicos. Estamos llegando a la última planta donde nos vamos a desayunar un poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos una cafetería. Ya están poniendo las luces navideñas porque ya estamos a las puertas. Ahí el típico jamón. Aquí en España se come mucho el jamón. Y la paella. Es uno de los platos más ricos. Y el cocido. Y el cocido, es verdad. Pues aquí, chicos, tenemos la azotea. Mira, chicos. Esto es desde dentro. Todo. Todo. Todo lo que es la azotea. Mira, mira. Estamos en la azotea de Madrid. Aquí está suave. Por aquí el fondo está suave. Este es unило del ayuno. El madrilene. El payéz. El ibérico y americano. No son guantes, y aquí ya me pedimos el pleno. Es pinche de tortilla con un cafecito. Aquí diremos 20 cosas sobre nosotros. Se está yendo con como todo un buen niño caballero, se te llevan nuestros ayunos. ¿Cuál fue ese, chicos? Estamos aquí en la azotea y nos ha pegado todo eso. Pues ahí está, chicos, el palacio real que presentamos la otra vez. Y hoy hemos venido aquí a la azotea al desayunar para quedar con los cakes. Yo me he pedido un mojito, un zumo de naranja exprimido. Y se ha pedido un colacao. Es bonito estar mirando todo esto. Se ven por un lugar para que nos conozcáis, ¿no? Con un amicito, mirando lo que es un poco de marido. Aquí hablaremos 10 cosas sobre nosotros. La primera es nuestros nombres. Yo me llamo. No sé, Stalin. Ella se llama? Gina Michelle. La segunda es nuestra edad. Yo tengo 21 años cumplibitos. Yo tengo 21 años cumplibitos. Un maliguitos. Un maliguitos. Un maliguitos. Una vez ya llegaron los dos mandos. Un maliguitos. Un maliguitos. Un maliguitos. La tercera cosa es que somos de Ecuador. Yo soy de Ecuador. Ella es de Ecuador. cerca de una ciudad que se llama Quito y al lado hay un pueblito que se llama Calderón y abajito hay otro pueblito que se llama Santiago ahí estamos específicamente de donde vivimos pero un momento puerta nosotros vivimos en Madrid y yo soy especialmente de Lagunas que es el niño y el té Al Jocón yo actualmente vivo con mis padres y mis dos hermanos Toni Lowy y Sofía yo vivo con dos princesas mi mamá la reina de la casa mi hermanito y mi bebé y la vecina y la vecina quieta cosa actualmente me dedico a estudiar estamos estudiando estoy en un grado superior y estoy estudiando automoción en un grado superior para ser chapista, autosor, mecánico, etc. ¿y mis? yo actualmente también estudio estoy terminando una asignatura de segundo bachillerato la asignatura favorita y ahora vamos a irnos a la otra azotea y... os contaremos cinco cositas más estamos un poco tristes porque tenemos una mala noticia y... si, pues... ha habido un problema en... mi portátil se ha... rescreprolado algo raro ahí dentro y, pues... Tenemos que arreglarlo, porque no va a salir tan barato como pensaba que iba a salir. Pues estoy muy triste. Pero... No quiero hablar de este tema. Estoy muy mal. Pero tenemos una opción. No se para, esto no para. Vamos a hacer todo lo posible para seguir haciendo buen contenido que me guste. Más videos. Más videos. Los próximos videos van a estar súper bonitos. No hay problema. Sinceramente estoy un poco mal de edad porque no hay todo. Tengo los programas para grabar. Tengo los programas para editar. Me voy a crear diseños y cosas. Música, videos. Y la verdad me molesta muchísimo. Creo que sabía que iba a pasar. Es que me hizo lógico eso. Sabes lo que le va a pasar. Y lo sigue haciendo. Mejor eso no lo pongo. Vamos chicos, nos vamos a la siguiente sortea. Nos fuimos. Ya estamos abajo. Miss tiene frio. Y le voy a dar mi chaqueta. Como soy un gran caballeroso. Vale amor, toma mi chaqueta. Mira, métete. A ver, toma suqueta. Hace muy frio aquí, chicos. Ya empieza el frio. ¿Qué tal? Es una chaqueta, Ness. Ness. Así ya empieza el frio, chicos. Estamos de camino al segundo lugar donde nos vamos a decir otras 5 cositas nuestras para que nos conozcáis mejor. Vamos de camino. Al círculo de las grandes partes. Si queréis en algún otro video os explicamos un poquito mejor. Este video se va a centrar en que nos conozcáis y qué mejor lugares que estos dos ubicados en el centro. Estamos en la Gran Vía. Aquí podéis ver el centro comercial más grande que creo que hay aquí que se llama Primax. Tiene cuatro plantas. Dispone de cuatro plantas. O sea que para mí es muy grande eso. ¿Verdad, chicos? Y dos plantas para mujeres para que os lo creáis. Dos plantas para mujeres. Eso ya no es normal. Una planta para hombres, dos para mujeres. Si queréis ir a algún lugar en específico y encontrar una tienda en específico, venid aquí porque la encontré. Buscáis en Google Maps el lugar. Dios sabe, también hay Pulucar que está por ahí abajo. Hay muchas adidas que está ahí enfrente. Kiko. McDonald's. Escríbete a mi canal. No se ve quién es más donde está cerca, artık puedes σε komme. Mi 클� Chica de chicos esto es la entrada para dos personas por si queréis venir 2 no 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 0 no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!